Y no lo dudes, que si quieres de mi yo te guayo, te busco pa' ya calear Y no lo dudes, que si quiero de ti yo me luzco, te busco pa' ya calear A mi me gustan las chicas petis, échate pa' acá que yo te daré un ñaqui No lo dudes y vente aquí donde maqui, te voy a guayar y te voy a dejar loqui Ese soy yo, que te hace sudar, que te hace sentir, mamita no lo dudes Ese soy yo, mami ven acá, o yo voy por ti Mamita no lo dudes, ese soy yo, me te hace sudar, que te hace sentir Mamita no lo dudes, ese soy yo, mami ven acá, o yo voy por ti Mamita no lo dudes Mami oye la música que traje, mami para que muevas tus partes Mami suéltate y no te aguantes, a ti yo te quito ese traje Mami oye la música que traje, mami para que muevas tus partes Mami suéltate y no te aguantes, a ti yo te quito ese traje Aún no te tocó, aún no te tocó, y cuando te toquen mami vamos a gozar los dos Aún no te tocó, aún no te tocó, y cuando te toquen mami yo te quito el pantalón Aún no te tocó, aún no te tocó, y cuando te toquen mami vamos a gozar los dos Aún no te tocó, aún no te tocó, sonado y mereces El que te hizo a ti mujer, ese sí soy yo, que te hace enloquecer, ese sí soy yo Que te hace mover los pies, ese sí soy yo, que te hace a ti perni, ese sí soy yo Que te hace gritar, ese sí soy yo, que te hace joder, ese sí soy yo Que te hace bailar, ese sí soy yo, sonando diferente, ese soy yo Aún no te tocó, aún no te tocó, y cuando te toque mami vamos a gozar los dos Aún no te tocó, aún no te tocó, y cuando te toque mami te bajo el pantalón Aún no te tocó, aún no te tocó, y cuando te toque mami vamos a gozar los dos Aún no te tocó, aún no te tocó, Michael y Mara en Cheja con Maki Y no lo dudes, que si quieres de mí yo te guayo, te busco pa' ya calear Y no lo dudes, que si quiero de ti yo me luzco, te busco pa' ya calear Si yo te guayo, cuando te pegas, mami te azoto, y tú me quemas Y si me aguantas, quieres más flema, sé que te gusta, tú no te quejas Tú quieres hacerlo lento, tengo el instrumento, lo hacemos rapidito No te guayo, cuando te pegas, mami te azoto, y tú me quemas Y si me aguantas, quieres más flema, sé que te gusta, tú no te quejas Ese soy yo, que te hace sudar, que te hace sentir, mamita no lo dudes Ese soy yo, mami ven acá, hoy yo voy por ti, mamita no lo dudes Y no lo dudes, que si quieres de mí yo te guayo, te busco pa' ya calear Y no lo dudes, que si quiero de ti yo me luzco, te busco pa' ya calear Woh, 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 yeah, yeah Daddy Mackie Blanks, junto a Michael y Manuel Sonando diferente, DJ Blast Arriba, 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 arriba Ese soy yo, caga, ese soy yo Michael, ese soy yo Manuel, ese soy yo, woh, yeah, yeah Música Gracias por ver el video.